�던arana oye que chido que te vienes es el primer vato que subo aqui en la baica con acordeon Te ves bien perro, se ve que eres bien atlético tu Despacito No, dale, dale despacito Tu despacito tu pedaleando Correle Acomula. Ahí está. Oye, entonces, ¿y por qué te gusta el acordeón morada, güey? Un chingo de colores. No, es que está bonita. Sí, está bonita, ¿verdad? Está bonita y luce mucho en el escenario. Tú eres el de todos los canarios de Michoacán, el más atlético, luego luego se ve. Planeta, sí. Qué bueno que te dices una vuelta. Oye, que te pusieron a cantar en el show la canción de los niños esos del Frozen, ¿verdad? Planeta, sí, pero la neta yo no quería. Yo no quería hacer nada de eso. ¿Cuál era, güey? Esa era de... You wanna build a snowman, algo así. Oh, sí. If you wanna build a snowman... ¿Cómo va? ¿Cómo va? If you wanna build a snowman, come on, let's go out and play. I never see you anymore. Come out the door, it's like you gonna wake. We used to be best buddies. No, está bien así, güey. Con razón, sí, si no tenías ganas de coño. La neta, no me agarro yo bien en esta bicicleta. Agua, Susan, tirándolo. ¡Hey! Por tu culpa, güey. Cantas bien gacho. Oye, güey. Mira. No me estoy agarrando bien. Ahorita en la beca voy incómodo porque trae el asiento. Cuando no trae el asiento me siento más a gusto. Puro postecito. Oye, pero ¿entonces qué? ¿Cómo van los canarias? ¿Cuál rola traen ahorita o qué? Ahorita tenemos una nueva. Se llama... Sé que piensas en mí, que ya está. ¿Y tú la cantas también? También. ¿La voz, la primera o la segunda? La primera, a veces. A ver, un pedacito ahí. ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver, deja de ahí. Yo te la detengo. Ándele, ándele. No me vas a dar en Sakai. Uh. Yo sé que está prohibido. Pero me cuesta aceptarlo. Ya tú ya tienes dueño que te ves a otro lado. Y ahora dime cómo frenas a un caballo desbocado. Que no deja de buscarte solo a ti. Sí. Ya, wey. Agárrala, agárrala. Sí, wey. Sí, wey. Me cansé. Oye, sigan a los canarios de Michoacán. ¿Dónde los siguen? ¿En cuál? En Facebook. Canarios de Michoacán. Canarios Promotion también. Espérale. Espérame. Es que ya me estoy agitando. Espérame. Órale. En Instagram. Canarios DM1. Leocanariosmusic.com también. Oye, pues ya saben. Ahí sigan a los canarios, señores. Y... Ya, ya, vámonos. Vámonos, dale, wey. Písale. Ya. ¡La Corrión! ¡Ey!